El actor Julio Camejo aseguró que ya trabaja en la preparación de su nuevo personaje para una obra de teatro, donde dará vida a un stripper. Voy a empezar un proyecto donde tengo que hacer un score, un stripper, entonces qué mejor que empezar a hacer un estudio de campo y apoyar a mis camaradas, pero desde la perspectiva también de... ¡No! Si fuera una vida real no hiciera el estudio de campo. Estuviera cobrando, no dando entrevista. No, es para un proyecto de teatro, un proyecto de teatro que va a dirigir Víctor Weinstack, un aclamado director de teatro mexicano, pero que vive en Nueva York. Premio de la crítica en Nueva York y que la verdad, cuando te dicen que él te va a dirigir, yo creo que hay que darle con todo el armamento pesado. Y luego de que saliera a la luz una fotografía íntima del actor, le cuestionamos si dicho proyecto no le costará trabajo por los tabús que aún tienen en nuestro país. Sí, porque yo no quiero ser el motivo de bullying en la Escuela de México, ese es el rollo por el cual no hablar al respecto, ya es como cosa del pasado y... Pues de eso se trata la vida de un actor, de interpretar la vida de otras personas y está bueno, está bueno el proyecto, está bueno, va a gustar. Van a tener de qué hablar... Bueno, esa es la idea, esa es la idea, evidentemente bailarse, porque cuando tú haces un estudio de campo, es ver no solo cómo baila un stripper, sino cómo se comporta, cómo habla, cómo afronta ciertas circunstancias de la vida, cómo... Porque es un maestro de la seducción, y seducir es engañar con arte. Por último, tremendas declaraciones realizó al asegurar que estuvo a punto de ser parte del elenco de la puesta en escena a la Reina del Sur, pero aquí le dejamos los motivos por los que no aceptó. Yo fui en su momento convocado para lo de la Reina del Sur y era un desastre la producción, no había ni presupuesto, nada, los actores estaban incómodos, entonces este... Después tuve... Trabajé con Montero, porque para mí Montero es una profesional de esto, y por eso hice el comentario en el chat, que dije, no es que Montero no haya terminado la obra, sino que yo que estuve ahí, estuve dos, tres ensayos, me di cuenta que eso era... La caos es y... Producir, no es decir, voy a poner una obra... No, no, hay que estudiar la carrera de producción, y la verdad no se veía... Y entonces por eso salió en su defensa, es que una obra no depende de una persona, si la obra hubiera sido exitosa, si hubiera tenido el contenido que se merece con o sin ella, hubiera estado. Con imágenes de Erick Pérez e información de Quique Navarro, La Cuchara.